Y también el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, se refirió a las demandas de trabajadores de los sectores salud, educación y ahora también los policías que piden un incremento salarial. Ortiz efectuó el llamado a la flexibilización de las posturas que cada uno de estos gremios ha externado para llegar a un acuerdo basado en la realidad fiscal del país. Va el presupuesto, entonces todos los actores dentro del gobierno, todas las instituciones dentro del gobierno generan sus propias presiones para tratar de visibilizarse al máximo en ese presupuesto. Estas demandas son normales, pero tenemos que analizar bien la situación del país. El vicemandatario aseguró que todos estos problemas están sujetos a los reajustes del nuevo presupuesto, así como la reducción del subsidio para los salvadoreños.